El México ya no habrá billetes de 20 pesos, serán sustituidos por monedas. Las monedas de 20 pesos sustituirán de manera definitiva a los billetes de esta denominación, por lo que el ejemplar conmemorativo que entró en circulación en septiembre será el último que se imprima en México. De acuerdo con el Banco de México, Banxico, actualmente circulan 688 millones de billetes de 20 pesos de color azul con la imagen de Benito Juárez en el anverso. De nueve billetes se imprimirán 300 millones de piezas entre 2021 y 2022. El director de emisión del Banco de México, Alejandro Alegre Riviela, confirmó que el billete que conmemora los 200 años de la consumación de la independencia será el último que se fabrique de esta denominación. La descontinuación del billete significa que esa denominación será cubierta en el futuro sólo con monedas. En septiembre también se pusieron en circulación tres monedas conmemorativas de 20 pesos, que vienen siendo estas. Yo sólo tengo dos de diferente tipo, que vienen siendo esta y esta, con la imagen de Emiliano Zapata. Correspondientes al Bicentenario de la Consumación de la Independencia, los 700 años de la Fundación Lunar de México Tenochtitlan y la de 500 años de Memoria Histórica de la Ciudad de México. El billete de 20 pesos que tiene en el anverso una representación de la entrada del ejército gigante a la Ciudad de México circulará de forma paralela con el billete de Benito Juárez por tres o cuatro años antes de comenzar a ser retirado, que viene siendo este. Circularán igual, pero este de Benito Juárez va a desaparecer dentro de tres o cuatro años. El nuevo billete de 20 pesos de la primera nota bancaria, que tiene un diseño mixto horizontal en el anverso y vertical en su reverso. Aquí está, vertical y horizontal en el anverso. Pertenece a la nueva familia de billetes G, que ha salido a la circulación de manera paulatina desde el 2018, cuando se emitió el billete de 500 pesos que presenta el tema de la reforma. En 2019 salió a circulación el billete de 200 pesos y en 2020, en plena pandemia, comenzaron a circular los nuevos billetes de 100 y de 1,000 pesos. Está programado que antes de que finalice el 2021, se ponga en circulación el último billete de la nueva familia correspondiente a la denominación de 50 pesos. Que, por cierto, ya está en circulación también. Bien, Benito Juárez se va, Banxico presenta el nuevo billete de 20 pesos. O sea, este billete se va, va a desaparecer. Y Banxico presentó este nuevo billete de 20 pesos. Se trata del primer billete de orientación mixta que emite el Banxico horizontal en el anverso y vertical en el reverso. Ahí está de nueva cuenta, horizontal y vertical en el reverso. Y, pues, es todo, amigos. Aquí, una presentación de los billetes anteriores de Benito Juárez. Y el nuevo billete que está circulando ahorita. Junto con estas monedas de 20 pesos conmemorativas. Estas nuevas monedas que están en circulación también. Pues, por ahí, si tienen billetes de estos, de 20 pesos, con la imagen de Benito Juárez. Pues, hay que conservarlos, ya que, pues, van a desaparecer, así como lo, lo está anunciando el Banco de México. Billete que va llegando al banco, lo están destruyendo, porque ya no se van a imprimir estos billetes. Ahora será este. Se presume que, pues, también desaparezcan los billetes estos, a como lo estamos viendo aquí en Internet. Que serán sustituidos por monedas. De esta denominación, igual de 20 pesos. Bueno, amigos, pues, gracias por ver nuestros videos. Por ahí, si les gustó, compartanlo, regálenos un like. Y algún comentario que quieran agregar por ahí. En la caja de comentarios. Ahí estaremos viendo sus comentarios y... Y los vamos a responder, también. Vamos a estar pendientes, ahí, de todos sus comentarios. Esto es aquí en México. Bueno, amigos, con esto nos despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.